Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal, Laura Castellano y Quienes Habla, Persión Alonado. Vamos a usar esa imagen de la ciudad de Santo Domingo para recibir al profesor Aníbal García Duerre, que es vicepresidente del partido revolucionario dominicano. Bienvenido. Gracias, senador. Bienvenido, don Aníbal. Buenos días, Laura. Gracias. Bueno, es temprano, pero veo que los partidos se están animando mucho, por todos lados. En el caso del PRD, que parecería que su tarea es inmensa hacia recomponerse como organización, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, la verdad es que el PRD está en un momento sumamente difícil por acontecimientos que han ocurrido. Por ejemplo, el hecho de que un partido histórico como el Partido Revolucionario Dominicano haya pasado de ser en las últimas cuatro elecciones la primera boletas nacionales y de repente caigan un 5%, eso evidentemente que es un tema de agenda. La lógica hubiera sido que los organismos del partido hubieran convocado un seminario para analizar los factores que han incidido de que el PRD ha llegado a estos niveles. Pero no se ha hecho, en este caso hay diversos sectores que están trabajando porque piensan que todavía hay un espacio importante que el PRD debe recuperar para convertirse en una tercera fuerza política del tamaño del PRM, que es una realidad, y poder competir en las próximas elecciones. Depende de muchísimos factores. Yo pienso que el PRD, que en los últimos tiempos lo que ha sido mucha gente junta, tiene que comenzar a organizarse, tiene que institucionalizarse, tiene que democratizarse. Tiene en definitiva que hacer propuestas que lo vinculen con los sectores que siempre han sido aliados del Partido Revolucionario Dominicano, que son la masa irredenta. En eso hay muchos dirigentes que coinciden con nosotros y tenemos la esperanza de que el 17 sea un año de relanzamiento del PRD. ¿En qué medida relanzamiento? Tomando en cuenta que no hay procesos electorales en el corto plazo, que hay una alianza con el gobierno que está implementada y funcionando, ¿cómo puede haber un relanzamiento dentro de ese contexto? Los partidos que ganan elecciones no pueden esperar que venga el proceso por organizarse, muy por el contrario. El PRD, en el marco de lo que establece en los estatutos, establece que su organización es de la siguiente manera. Lo primero es que tiene que tener un padrón electoral, un padrón de militante. Ese padrón de militante se forma con dos organismos, que son los comités de base electoral y los comités de base afectivo. No lo tiene en este momento. ¿Todavía? La pregunta no es si lo tiene o no, si la pregunta todavía no lo tiene. No, no, es que nunca lo ha tenido. O sea, el último proceso en que el PRD manejó organismos de esta naturaleza fue en el 2000, cuando el presidente Polito Mañá ganó las elecciones. A partir de ese momento, el PRD ha carecido de un padrón de militante. Incluso los últimos acontecimientos en los que el PRD se ha visto muerto, tanto en el 12 como en las elecciones del candidato presidencial, que provocó fricciones internas, o en el 13 para elegir la candidatura fue con un padrón abierto, porque carecía. Efectivamente, es un padrón. Pero está claro que según los estatutos, el PRD tiene que tener un padrón. Y ese padrón está marcado en los organismos que yo estoy diciendo. Posteriormente vienen los comités municipales, los comités municipales, y el PRD en este momento tiene una dificultad. Y es que los comités municipales son inoperantes porque no tienen ni siquiera locales. Y vienen los comités provinciales. Entonces, esa tarea, Percio, es posible hacerla. Y se está haciendo de abajo hacia arriba. Y ustedes se darán cuenta que el 17, el PRD estará en capacidad de decir que en cada municipio de este país hay un comité municipal organizado. Que en cada municipio de este país hay un padrón de militante municipalizado. Pero, qué sé yo, me deja la impresión de que al PRD como que se le pierden los papeles. Porque esos han sido los temas históricos, que no tienen un padrón, que no se sabe cuáles son los miembros de su comité central. Si uno habla con 10 PRDistas, tienen 10 números diferentes y explicaciones diferentes. Ustedes no hay procesos electorales, pero tampoco tienen procesos internos, digamos, de renovación partidaria. Entonces, ¿cómo armar eso? Si no hay imposiciones en los organismos de dirección. El PRD fue que enseñó aquí cómo se organizan las fuerzas políticas. El PRD histórico. Recuerden que los comités de base, el primero que tenían su padrón fue el PRD. El primero en organizar una convención con militante fue el PRD. O sea, en eso ha emocionado la escuela de la democracia. En los últimos tiempos, yo digo que es a partir del 12, cuando se produce una descomposición, porque yo sí sé, porque yo fui secretario de la organización cuando Ramón era el presidente del partido, yo era el secretario general y había un padrón de militante. Habían los comités provinciales depositados en la Junta, había los comités municipales depositados en la Junta. Y a partir del 12 comienza a trabajarse con el padrón abierto y se olvida del padrón de militante. Y efectivamente, es una dificultad que tenemos que superar. Y para superar se tiene que hacer que los diversos sectores que convergen el PRD puedan trabajar en esa línea. Porque si el PRD no se organiza, vamos a tener lo de siempre, conflictos internos cada vez que hay un proceso. En el 18, en marzo del 18, tiene que celebrarse la convención. Y esa convención tiene que hacerse con un padrón de militante, definitivamente. Y no es un proceso más complejo ahora, porque estamos hablando de que, bueno, como usted lo describe, hubo un porcentaje reducido de participación electoral, radicalmente distinto al que el PRD había tenido en otros procesos. Entonces, lo que ha pasado en la práctica es que mucha de esa membresía del PRD pasó al Partido Revolucionario Moderno. Desde el punto de vista del padrón, ¿qué dificultades trae esto para levantar ahora? ¿Cuál es el número real de militantes del Partido Revolucionario Dominicano? Mira, una de las dificultades que tienen los partidos políticos y que amenaza incluso la existencia de los partidos y que puede provocar en el porvenir sectores de la sociedad civil puedan organizarse y los partidos definitivamente pierdan la aceptación que tienen en la sociedad, es que ciertamente ninguno, tienen padrón, porque ninguno hace procesos democráticos. Fíjate en este último proceso. Ustedes no vieron al PRD, por ejemplo, propiciar de que se eligieran los candidatos internos que iban a llevar como candidatos a diputados o candidatos a senadores. Ustedes no vieron al PRD que tampoco lo decidió, sino que fueron definitivamente señalados. El único partido que propició eventos democráticos fue el Partido de la Revolución Dominicana que utilizó tres métodos para definir su candidatura. Definió el consenso en primer lugar, las encuestas en segundo lugar y finalmente, si con esas dos estrategias no se llevaban un consenso, entonces se hizo la convención. Ninguno de los otros partidos hicieron proceso democrático. Es que los líderes, los líderes actuales, y déjame cambiar el nombre de líderes, los dirigentes actuales de los partidos, los presidentes de los partidos, prefieren tener poderes especiales para decidir, para que solo agradezcan quién va a ser candidato a reedor, quién va a ser candidato a diputado, y eso no es privativo del Partido Revolucionario Dominicano. Eso es una característica que tienen todos los partidos. Por eso es que es fundamental, determinante para el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento de los partidos mismos, es que en el 17 se aprueben dos instrumentos fundamentales para la democracia y para los partidos, que es la ley de partidos y la ley electoral. Y no es porque los partidos quieran, es que la sociedad esté empujando a eso, por la democracia misma. De ahí entonces, que en el 18, donde todos los partidos, en el marco de esa ley que estoy planteando, tienen que ser la convención, no las alternativas, tienen que tener su padrón de militante. Ahora, uno tiene la impresión de que los partidos, cuando están en crisis, piden la ley de partidos y la reforma electoral. Sin embargo, hay un aspecto que ni la ley electoral ni la ley de partidos va a solucionar, que es la parte gerencial de los partidos, que seguirá siendo una responsabilidad de su dirigencia política. ¿Cómo solucionar eso? Porque en el marco de esa ley de partidos y la ley electoral, la Junta General Electoral tiene capacidad para supervisar los procesos de los partidos. Y entonces, los partidos no tienen mecanismos para, si un presidente no funciona, sencillamente sustituirlo, suspenderlo. Eso no son, definitivamente esos dos instrumentos van a fortalecer los partidos. Y los partidos que no tienen gerencia, pues sencillamente se les dificulta más ganar el proceso. Dentro de la dinámica interna del PRD, esta agenda, ¿cómo la percibe el resto de la organización? ¿Hay cierto nivel de conflicto? Más que de conflicto hay desesperanza. O sea, para muchos PRDistas y para muchos PRMistas y para gente que históricamente ha estado vinculado al PRD, el hecho de que el PRD se encuentre en la situación que se encuentra, evidentemente, que es una preocupación. Pero esa preocupación... Bueno, para los PRMistas, más que una preocupación debe ser, en cierta medida, una satisfacción, porque incluso pronosticaron que este iba a ser el escenario. No lo crea, Laura. Es que los PRMistas no son tan PRMistas, ni los PRDistas son tan anti-PRMistas, porque, en definitiva, dio una historia de compartir procesos. Yo pienso que, incluso para los partidos del sistema, el que una organización como el PRD hoy se encuentre en el nivel que hoy se encuentra, es una preocupación, porque es un instrumento de la democracia. Y entonces, los recorridos que nosotros hacemos por el país, a cualquier punto de geografía nacional, hay la voluntad, hay el interés de gente, incluso, que no participa en el proceso, de incorporarse a organizar el PRD, a organizar la zona, a organizar los municipios, e incluso, gente que no ha participado en política, que se quiere integrar al PRD, pero con la esperanza de que, ciertamente, en el 18 se produzca un proceso democrático que permita que la... ¿Qué pudiera significar eso? ¿Que, como ninguno son anti el otro, pudiera haber una reunificación del PRM y del PRD? No, lo que yo pienso es que, en el 20, producto del mismo proceso, habrán tres organizaciones grandes en la República Dominicana. ¿Tres organizaciones? Sí, sí. El PRM, que es una realidad, el Partido Revolucionario Dominicano, que solamente falta que los dirigentes, los líderes del partido, nos dediquemos a fortalecer la organización, y el Partido de la Reacción Dominicana. Esa es la competencia que se va a dar, definitivamente. ¿Y el reformista queda afuera? Bueno, es que el reformista definitivamente no tiene la dimensión historia que tiene el PRD como para levantarse. Sus principales dirigentes se han conformado con ser un partido bisagra, y en eso es que no va a caer el PRD. Por eso yo pienso que la alianza que ha existido con el Partido de la Reacción Dominicana, que en el momento que se hizo no había alternativa. Primero, porque cuando las heridas son tan recientes, no se curan tan fácil. Entonces, la única alternativa que tenía el PRD en ese momento, dado el nivel de migración que ha venido la gran parte de los dirigentes del partido, fue hacer una alianza con el Partido de la Reacción Dominicana, que lo hizo en el marco de temas nacionales, que gravitan sobre la democracia también. Y pienso que esa alianza, en virtud de eso, debe mantenerse por un tiempo, pero de ninguna manera aferrarse al PRD, a lo que Vox combatió tanto, a lo que Peña combatió tanto. Nosotros no podemos ser de ninguna manera partido bisagra ni partido garrapata. Y para eso, entonces... Aunque tienen el mismo origen. Tienen el mismo origen, pero con visión diferente, porque recuérdate que cuando Vox se va del PRD, en el 73, era porque no creía en el PRD. Y de acuerdo a la tesis de la Secretaría de la Comunidad Popular, en el cambio, Peña Gómez planteaba la necesidad de que la única alternativa era la del socialismo democrático. De manera que tienen el mismo origen, pero con concesiones sumamente diferentes. De manera que no hay posibilidad en el porvenir se provoca una integración PLD-PRD. Mire, si uno ve similitudes que hasta el mismo ministerio les ha tocado. ¿Ministerio? No lo entiendo. Al PRD en su alianza con el PLD, que le tocó al partido reformista también en su momento. Bueno, eso es un casualidad de la vida. Casualidad de la vida, pero eso no... No, no, no hay parentesco de ninguna manera. El PRD es un sentimiento nacional. Y el PRD y el partido reformista es un grupo importante, ciertamente, pero que le gusta estar mucho en el poder. Le gusta mucho estar en el poder. Mucho estar en el poder. Porque hay una imagen que dice que los PRD se sentían más cómodos en la oposición. No. Porque gobernaban una vez y se dejaban irte al poder. No, le ocurre que el PRD ha estado tanto tiempo en la oposición que parece que... Pero no. Que hizo un hábito de eso. Pero hay vocación de poder, definitivamente. Hay vocación. Hay vocación de poder. Señores, despedimos a Aníbal García Duberge, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Quisiera hacer una acotación antes de dos cosas. Primero... Muy breve, porque tenemos muy poco tiempo. Brevísimo, brevísimo, brevísimo. Bueno, miren, ciertamente, usted sabe que yo era director de Lideco, recientemente salí. En ese proceso nosotros seleccionamos una serie de profesionales técnicos, dirigentes del partido, que hicieron, no solamente la profesión, sino que hicieron diplomado. Diplomado que se hizo en coordinación con la Universidad Interamericana y lo hicieron y apoyado por la Fundación Barreserva. Eso es un alrededor de 200 técnicos que tenían funciones de fiscalización, asistencia técnica y educación. Ese es el corazón mismo del cooperativismo. Pero todos esos profesionales son dirigentes del partido. Y la verdad es que yo no sé cómo el sector cooperativo, cómo el PRD, ha podido permitir que esta gente sean sacado de la institución sin tornizón. Solamente, miren, yo que he participado mucho en el PRD y he visto la única tendencia, ni siquiera en los momentos más difíciles entre Antonio Guzmán Fernández y Salvador José Blanco, o entre Salvador y Jacobo Bruta, se produjo que cuando un PRDista llegara a una institución, sacara a todos los PRDistas sin importar la función partidaria que tiene que tener. Yo quiero llamar la atención a eso, que eso no aporta de ninguna manera ni a la democracia, ni a la fortalección del PRD y mucho menos levantamiento del sector cooperativo. Pero a lo mejor revela un conflicto interno, el PRD. Los conflictos internos no se pueden ser así, no se pueden ser tan intolerantes. Don Aníbal, gracias por estar con nosotros. Señores, hemos concluido. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, 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 gracias. Bueno.